Bueno, vamos hoy a hacer prosperar nuestra alma y por consecuencia a hacer prosperar todas las áreas de nuestra vida. Amén. Esta es la palabra que Dios me ha dado. Y no quiero que pienses algo así habré escuchado. Yo ya me sé esa enseñanza porque el Evangelio no es cuestión de saber, es cuestión de poder. Poder. Y ese poder se está derramando hoy del trono de gracia para que tú puedas ser transformado, ser liberado, ser sanado, para traer un cambio a tu vida. Entonces, de primeras no le pongas una barrera al Espíritu Santo. Dile, a ver qué quieres hacer hoy porque yo voy a abrirme a lo que tú tengas para mí. ¿Cuántos se lo dicen? ¿Cuántos alzan ahí las manos? Hay las personas que me están viendo también a través de YouTube o de cualquier otra plataforma o me están escuchando en un podcast. Alza tus manos y dile, yo hoy me voy a abrir a lo que el Espíritu Santo quiera para mí. Porque quiero el cambio. Porque quiero la enseñanza. Porque quiero la libertad. Porque quiero la sanidad. ¿Qué ser humano no va a querer esto, amén? Bueno, como siempre os vengo enseñando, nosotros somos contenedores de qué? De la gloria de Dios. Nosotros tenemos un diseño perfecto para poder contener la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. El Espíritu Santo no se va a derramar sobre algo que no está ya preparado y diseñado para contenerle. Toda su gloria. Para poder contener esa gloria. Y fíjate que tú y yo, esa carne, somos los contenedores de su gloria. Es tremendo pensar en esta grandeza, si profundizas en ello. Pero ¿qué sucede? Que desde el nacimiento hasta el día de hoy hemos sido contenedores de muchas cosas que nada tienen que ver con la gloria. Y todo empieza incluso más allá de cuando tú tienes uso de razón o cuando tú tienes algún tipo de poder para poder hacer algo. para frenar el mal en tu vida. No, no, es que empieza de mucho más atrás. Cuando tú ya eres embrión, tú ya estás recibiendo. Tú ya eres un contenedor de la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo te puede visitar. De esto habla ese pasaje donde Elizabeth y María se encuentran. ¿Recordáis el pasaje? Y con un solo saludo, Juan el Bautista da vuelta en la barriga de su mamá. Porque ahí estaba María, la madre del que iba a ser nuestro Salvador. Y Elizabeth portando ese bebé. ¿Verdad? Entonces nosotros ya desde el vientre la Biblia enseña que podemos percibir que Dios nos ve. David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Entonces las palabras que nuestros padres dicen sobre nosotros, las palabras que los médicos dicen sobre nosotros, se están permeando en nuestro ser. En ese contenedor vamos a hacer una idea de que se está llenando. Luego no solo las palabras, lo que te acontece en la vida. La manera en la que naces. Hay partos bien traumáticos. La manera en la que naces, la manera en la que creces, las situaciones, los traumas que vas teniendo en el camino, pues van como depositando cositas en ti, depositando. ¿Y qué sucede? Que muchas de esas cosas nos hieren el alma y no sabemos ni siquiera cómo hacer para purgar ese dolor, para purgar esa suciedad, esa basura que nos contamina, esa basura que nos ensucia, esa basura que está haciendo que los contenedores de su gloria, de la gloria de Dios, no puedan llevar bien la función. Porque estamos bien sucios. Estamos llenos de contaminación. Pero nuestra alma, como os decía, no está diseñada para nada de esto. Entonces, a medida que va recibiendo, el alma se va cargando y cargando y cargando hasta un punto que el alma comienza a gritar. El alma da señales. Dí conmigo, mi alma da señales de cómo está. De esto también habla la palabra de Dios. Porque cuando el alma hace como un tope en el dolor o un tope en ese trauma, un tope en aquello que le han cargado dentro, el alma comienza a dar señales para que tú le puedas ayudar, para que tú puedas decir algo está yendo mal. ¿Y de qué manera uno puede ver estas señales? Pues fíjate qué curiosidad. Que un gran porcentaje de las personas amargadas, es decir, de esos contenedores que contienen amargura, son contenedores para la gloria, pero contienen amargura. Un gran porcentaje de los amargados, de los que odian, los que tienen falta de perdón, los que guardan resentimientos, los que guardan traumas que no han podido superar, guardan ofensas que no han podido purgar. Un gran porcentaje de esas personas a nivel mundial tienen señales tales como artritis, artrosis, manguitos rotadores en mal estado, articulaciones en mal estado. Todo esto, no lo digo yo desde un púlpito, todo esto lo dice sanidad. Ahora te voy a demostrar también lo que dice una de las multinacionales más grandes que hay en la salud. O sea, reflejan o están dando síntomas, ese alma está dando síntomas de enfermedad, síntomas de dolencia, síntomas, esa alma está gritando. Ojo aquí, no quiero decir que todos los casos de artritis, todos los casos de artrosis, todos los que tienen el manguito rotador mal, todos, no, no todos, pero una gran mayoría pueden estar siendo producto de este efecto. Su alma está gritando dentro y está dando señales, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Muchas de esas enfermedades son un grito del alma pidiendo ayuda, te estoy enviando señales, es como el piloto, yo ya hablaba con Gelacio de algo que me sucedió en uno de los primeros coches que yo tuve, me lo compré y al poco, cada vez que yo lo encendía, me marcaba el pilotito de algo va mal. Sabes, esa lucecita fastidiosa que se enciende, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que esa lucecita fastidiosa a veces empieza siendo, pues, un fastidio a tu vida, pero cuando una y otra vez el coche funciona bien, pues se enciende la lucecita y yo me acostumbré y resulta que mi coche tenía un problemón en el motor, que esa lucecita me estaba avisando, no continúes sin reparación, no continúes sin reparación, porque tu coche va a hacer crack y ya no va a haber solución. Una pequeña luz y nosotros solemos obviar esas pequeñas luces, esos pequeños gritos que el alma da. ¿Y qué sucede? Que nos venimos a enterar cuando el alma ya está tan desbaratada, está tan fragmentada, está tan dolida, está tan contaminada, que ya da el síntoma de la enfermedad, el síntoma del dolor, el síntoma de una artrosis, se tuercen los dedos. ¿Habéis visto personas completamente torcidas, amargadas en amargura? Yo conocí una, los dedos de los pies, no podía llevar zapatos, caminaba siempre con cholas y era del País Vasco, de mi tierra, y ahí con las cholas muy mal, pero no podía porque tenía todos los dedos. Pero si tú veías el trasfondo de esta mujer, ¿de dónde había venido? Todo lo que le había acontecido, que ella no había purgado de su alma y no había perdonado en su alma, de su alma, no lo había sacado. Entonces, ¿en qué solemos fallar cuando vemos esas lucecitas? Pues solemos fallar en que comenzamos a atacar la artrosis, atacar el manguito rotador que anda mal, atacar la enfermedad que se produjo en la piel, a atacar el síntoma. Pero el síntoma solo es la lucecita, es como si yo le hubiera dicho a mi mecánico, yo quiero que tú me quites esta luz de aquí, funde la bombilla, para que no la vea más. Pero eso no va a erradicar el mal que mi coche tenía en el motor. Porque además, para enterarse de qué era lo que le estaba sucediendo, mi mecánico tuvo que desmontar todo el motor y ahí se enteró. Entonces, nosotros muchas veces tenemos que desmontar toda nuestra alma para saber qué es lo que anda mal y lo que hacemos es ir a por la lucecita que nos está avisando y querer fundirla para que ya no nos avise más, para que ya no nos moleste más. Pero si tú atacas los síntomas y ir a la raíz, nunca vas a poder prosperar. Recuerda que la palabra dice así como prospera tu alma. Si tú fundes la lucecita que te está indicando algo no va bien, nunca vas a poder prosperar. Y llegados a este punto, yo sé que muchas personas aquí y personas que me están viendo ahí ya están molestas. Ya están molestas porque el enemigo tampoco está de balde y porque nuestra humanidad, nuestra carne, nuestro orgullo nos hacen decir a mí no, a mí no. Todos decimos sí, yo quiero la verdad. Pastora, yo quiero que me digas la verdad. ¿Antes cuántos han levantado las manos? Señor, no te voy a poner límites, no te voy a poner barreras. Yo te abro mi corazón para que me digas que anda mal. Y cuando alguien señala el mal, entonces dices a mí no, ¿de qué estar hablando esta loca? ¿Por qué no nos gusta ser expuestos? ¿Por qué no nos gusta que nadie señale nuestro mal? A todos nos gusta que alguien señale el mal del otro y decir, ah, es verdad, es verdad. Pero cuando directo Dios te da en tu error, no te gusta escuchar la verdad. Yo te voy a dar un consejo. ¿Para qué cargar, para qué portar con ese mal en tu alma? Si Dios hoy te está dando la oportunidad de abrir tu corazón y librarte, purgarte, sanarte, liberarte, ¿para qué? Entonces dile al Espíritu Santo, yo no te quiero ser barrera, yo no te quiero ser, yo no te quiero ser oposición. Yo quiero que tú vengas y purgues de mi alma todo aquello que tiene que ser purgado porque quiero caminar en esta vida como tú quieres que yo camine. ¿Dónde tenemos un ejemplo bíblico de esto que te estoy hablando? Para mí el ejemplo por excelencia es el ejemplo del rey David. ¿Cuántos recuerdan esa declaración? es que mis huesos se están envejeciendo. Eso es lo que dijo el rey David. Él dijo ahí en el Salmo 32.3 mientras cayé envejecieron mis huesos. O sea, realmente había un grito en el alma de David porque dice mientras cayé. ¿Qué cayó David? El pecado. Somos contenedores de la gloria de Dios. Entonces, el pecado no puede entrar donde tiene que entrar la gloria. Y si tú has manchado el contenedor de pecado, ese contenedor ya no está preparado para más nada porque Dios no se va a unir al pecado. Comprendemos la importancia de mantener nuestra alma limpia. Comprendemos la importancia del versículo así como prospera tu alma. Yo deseo, yo deseo amados que seáis prosperados en todas las cosas y que tengáis salud. Así como prospera vuestra alma. Entonces, si tu alma no prospera, tú no vas a poder tener más nada porque dos por dos, cuatro, el contenedor de gloria está lleno de basura. Y David tenía su contenedor lleno de pecado. Por eso dice mientras cayé, mientras yo guardé este pecado. Pero ¿sabes qué tiene David que no solemos tener nosotros? David tuvo la honestidad de decir el pecado es mío. Supo ver las señales. Supo dar oído a las señales de su alma, al grito de su alma. Supo darle oído porque se enfermó de los huesos y dijo, ajá, hay algo mal aquí dentro. No fue a atacar la enfermedad de sus huesos. No fue a atacar lo que le estuviera pasando, la artrosis, la artritis, lo que fuera que le estaba pasando los huesos. Él fue directo a la raíz. Mi alma no está bien. Yo estoy guardando un pecado dentro y como yo no estoy para contener pecado, está exteriorizándose fuera el mal, está exteriorizándose la enfermedad. Ningún alma está diseñada para contener pecado. El alma está diseñada para confesarlo y expulsarlo. Pero David ocultó el pecado y se lo guardó. Y eso le pasó factura porque eso comenzó a devastarle el alma. Por eso el alma comenzó a gritar y como señal manifestó la enfermedad. El que encubre su pecado, ¿qué dice la Biblia? El que encubre su pecado no prosperará. Nadie puede prosperar si tu depósito interior no está con el poder de Dios que es el que te hace prosperar, progresar, avanzar. Si tu depósito interior está manchado de pecado, manchado de ofensa, manchado de rechazo, manchado de abandono, manchado de amargura, ¿a dónde vas a ir con ese cántaro? ¿A darle de beber a quién? Y tú estás constantemente bebiendo tus aguas amargas, bebiendo tus aguas de falta de perdón, bebiendo tus aguas de amargura. No vas a poder prosperar porque estás contaminado. Tú eres un espíritu que tiene un alma, un cántaro donde Dios se derrama y vive en un cuerpo. Entonces, no puede ser que alguno de estos tres vaya mal porque si uno va mal los tres van a ir mal. No vas a poder avanzar. Tenemos que aprender a escuchar los gritos del alma en lugar de amordazarla, en lugar de querer apagar el pilotito que nos está diciendo algo va mal. Tenemos que aprender atacando los síntomas. Entonces, en primer lugar, cuando tú tengas uno de estos síntomas que yo estoy mencionando, en primer lugar, no quieras apagarlo con una pastilla, no quieras apagarlo con un... Mira, os voy a contar algo. Hace bien poco, ¿recordáis que yo no podía levantar el brazo? Estuve con los masajistas, con todo, ¿no? Dios me habló y Dios me dijo de dónde me vino eso y es que yo no perdoné una traición que me hicieron. Una persona en la iglesia me traicionó y yo lo tomé como algo personal porque realmente la traición ni siquiera fue a mí, era muy cercano a mí y cometió un pecado, se alejó y yo lo tomé como una traición a mi persona y empecé a manifestar dolores en las articulaciones y cuando yo me fui al masajista, el Espíritu Santo me dio una visión y me dijo que Jesús te va a sanar, pero te va a sanar cuando tú saques de ti la falta de perdón. ¿Y sabes? No le di mucho oído al principio, hice diez sesiones que tenían que haber sido mi sanidad y diez sesiones yo estaba peor y ahí Dios me habló otra vez, Ana, no te va a funcionar, no te va a funcionar, pues liberé perdón y no me hacían falta diez sesiones más, las hice por obediencia pero yo ya estaba sana. Realmente la falta de perdón no es una broma y te lo puedes creer o no creer, pero tú lo vas a experimentar igual. Si tú guardas amargura, rencor, falta de perdón en tu corazón tarde o temprano porque como Dios no quería que mi vida continuara así permitió que se manifestara rapidísimo pero yo podía haber guardado esa falta de perdón diez años como mi coche, el pilotito que me mareaba la cabeza que lo hubiera fundido y yo lo guardé un mes y otro mes y otro mes pero al de diez años viene un descalabro a tu vida. Entonces Dios fue bueno en permitir que la manifestación del odio y de la amargura que yo llevaba dentro por algo además que ni me competía a mí por la vida de otra persona Dios permitió que se manifestara rápidamente y yo pudiera entender las señales mi alma no está bien perdóname Señor yo libero perdón perdón a esta persona entonces no se trata de amordazar el síntoma se trata de tener la suficiente humildad para decir ¿y si hay algo en mi interior que no va bien? ¿y si hay algo que no va bien? porque otra de las cosas es cuánto molesta una persona que tiene artritis o artrosis o algo en las rodillas en los no sé lo que sea que ese tipo de enfermedades cuánto molesta cuando le dicen hay una palabra en la Biblia que a mí no conmigo no va eso solo es orgullo porque la respuesta correcta es voy a buscar al Señor a ver si yo tengo algo en mi interior porque engañoso es el corazón más que todas las cosas a ver si voy a estar engañada yo y ahí Dios rápidamente sale a tu encuentro me agrada tu actitud voy a limpiarte porque yo te necesito limpio para correr ¿estamos entendiendo? entonces no amordaces los síntomas cuando el alma grita y manifiesta un dolor en la forma de enfermedad o en la forma que sea deberíamos de ver qué está pasando en nuestro interior qué está aconteciendo ¿hay algo? ¿algún indicio? ¿hay algo que yo pueda decir ojo aquí ojo aquí tengo una falta de perdón tengo un montón de cosas más un trauma todas estas cosas alteran nuestros comportamientos entonces tenemos que hacer como el Rey David entender las señales y traer a nuestra vida la solución correcta perdón fíjate lo que dice aquí mientras me negué estoy leyéndotelo en la nueva traducción viviente mientras me negué a confesar mi pecado o sea mientras me negué quiere decir que tú ya tienes acceso a una información que no está bien dentro de ti es verdad estoy en pecado ya lo sé pero David dice me negué pero ¿qué sucede? que mientras me negué a confesarlo a hacerlo a la manera de Dios a librarme de esto mientras me negué mi cuerpo se consumió esta es una traducción mucho mejor porque no solamente afecta los huesos ahora te lo voy a demostrar no sabes que una falta de perdón un pecado en el interior puede traer un cáncer puede traer un cáncer al exterior en la mayoría de los casos el pecado está directamente relacionado con el mal que sufrimos en el cuerpo no en todos en la mayoría mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día finalmente el día sabía dónde estaba la solución finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa solemos intentar ocupar intentar amordazar intentar que nadie sepa de los síntomas intentar aparentar siempre estamos trabajando en el oculto David sabía cuál era la solución por eso dice me dije le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa desapareció la culpa es una consecuencia también directa o inmediata del pecado no nos vamos a poder librar de ella sino hasta arrepentirnos y confesar entonces es que vamos a poder alcanzar el perdón de Dios para limpiar nuestras vidas resumen el pecado es un cáncer en el alma el pecado es un cáncer en tu alma que tarde o temprano aunque no se vea va a manifestar esa metástasis en tu cuerpo y otro cáncer que nosotros solemos llevar con nosotros es este el que te estaba hablando la falta de perdón yo recuerdo una persona mientras yo estaba haciendo esta predicación Dios me traía una persona a la cual yo he ministrado no es de esta congregación pero he tenido oportunidad de encontrarme con ella y cuatro veces la ministré en liberación en administraciones más profundas ella tiene otros pastores pero he podido tener acceso a ella y la ministré y para mi sorpresa en cada administración yo la veía peor o sea la primera vez pareció que estaba liberada pero yo recuerdo que hablaba con el equipo y decía algo no va bien la segunda vez la vi en una condición peor entonces yo hice un ataque ahí Satanás vas a soltar esta vida la tercera vez que la vi estaba peor y decía que estoy haciendo mal la cuarta vez que la vi fue hace bien poquito y cuando fui a orar por ella el Espíritu Santo me dijo ¿qué vas a orar Ana? esto ya no se trata de oración se trata de liberar perdón y cuando me acerqué a ella porque ya estaba en silla de ruedas por las articulaciones y por todo lo que llevaba sobre ella le dije mira ¿sabes qué? voy a dejar de orar por ti por sanidad y por liberación porque tu solución está en liberar perdón y ella se manifestó y me decía no no entonces realmente la solución a la mayoría de nuestros problemas está en nosotros no en otros y andamos buscando de congreso en congreso buscando el predicador buscando el que tiene la unción de la liberación la unción de aquello la unción del otro ¿buscando qué? si Dios dice buscadme a mí buscadme y me hallaréis ¿en quién está la sanidad en Dios? ¿en quién está la libertad en Dios? si luego Dios quiere usar un instrumento bien pero ese instrumento no va a poder ser usado fuera del orden de Dios entonces muchas de nuestras enfermedades dolencias ataduras desaparecerían si nosotros nosotros haríamos lo que tenemos que hacer obedecer en perdonar obedecer en vivir en santidad obedecer en limpiar nuestras vidas en limpiar nuestros pensamientos muchos de nuestros problemas desaparecerían por no deciros el 100% ¿sabes por qué? porque Cristo dijo consumado es ya está hecho todo ¿qué necesitas? ya está hecho entonces en el camino no te desvíes de lo que yo te he dicho para que no te venga algo peor como os decía antes una de las multinacionales más famosas de seguros de salud no voy a decir el nombre para no hacer publicidad a ninguna pero aquí yo creo que todos la conocen de verdad no sé ni cómo me saltó esta página es que el Señor es tremendo porque yo estaba haciendo la predicación y me saltó esta página de esta multinacional con un artículo tremendo es que parecía el artículo sacado de la palabra de Dios y no lo dudo porque Satanás lo imita todo y lo tiene que copiar todo no hay creación en él y en este artículo hablaba de todas esas enfermedades que la falta de perdón puede ocasionar en nosotros y esta multinacional decía que existen múltiples estudios que constatan que no perdonar podía afectar a la tasa cardíaca es decir el número de veces que tu corazón late en un minuto y de pronto la falta de perdón esta multinacional decía que altera eso vamos a suponer yo no lo sé no soy médico ni tengo por qué saberlo todo pero vamos a suponer que tiene que tener 70 pulsaciones no lo sé 40 30 no lo sé pero de pronto la falta de perdón hace que tengas 200 en un minuto no se nota en una hora no se nota en un día en un mes en un año pero ¿y qué tal si 10 años después comienzas a tener problemas cardíacos? por una falta de perdón la falta de perdón afecta la presión arterial tensión muscular mira son tantas cosas que te voy a leer así un poquito por encima ¿vale? sistema inmune puede aumentar la probabilidad de dolor crónico abuso de sustancias daño cerebral traumático o cáncer decía también que puede afectar nuestra salud mental con ansiedad depresión neuroticismo estrés percibido baja autoestima bueno y un montón de enfermedades que como no conocía ni siquiera las puse aquí pero terminaba el artículo diciendo el perdón es una manera de mejorar la situación ¿qué os parece? la falta del perdón afecta todo tu ser este artículo hablaba incluso de la ofensa y lo explicaba a la manera bíblica tremendo porque nunca nos vamos a librar ni de las ofensas ni del dolor que te causa una ofensa no vas a poder librarte de ello hay un dolor constante que tu alma va a recibir en esta tierra porque nadie en el mundo vive sin ofensas entonces tú puedes salir a la calle y te van a ofender en un momento dado la persona que más te ama tu pareja te puede ofender ¿a cuántos les han ofendido los padres? a mí ¿a cuántos les ha ofendido la pareja? a mí los hijos a mí si no estamos libres de ofensas e incluso siempre predicamos que Dios mismo dice que son necesarias pero y el dolor que causa esa ofensa eso que esa ofensa deja en el contenedor que es para gloria y comienza a filtrarse ahí el dolor la tristeza ¿sabes qué sucede? que todo esto que viene sobre ti este artículo decía que también hace que tú tengas diferentes reacciones en la vida de pronto te viene el dolor y viene la ofensa y reaccionas con rabia reaccionas con odio ¿por qué reaccionas con eso? porque nadie da lo que no tiene todos damos lo que tenemos y cuando a ti te llega la ofensa y tú no procesas y no liberas tú te cargas de odio te cargas de resentimiento te cargas de amargura a cada uno Satanás le da por donde puede o por donde sabe que le va a dar entonces hay diferentes reacciones en los seres humanos pero suelen ser tristeza rabia sentirse humillado odio pensamientos repetitivos decía buscando el culpable o buscando no tenía que haber dicho esto tenía que haber hecho aquello tenía que haber hecho lo otro desgastas tu mente por completo la falta de perdón está atacando incluso a tu mente pero sabes tú decides nosotros los hijos de Dios sabemos que esto es un artículo pero que en nosotros está la decisión la decisión final de qué hacemos con ese golpe qué hacemos con ese dolor que cayó en el contenedor de gloria que yo soy qué hacemos con esa basura que vino sobre mi vida porque lo que yo haga con eso puedo resentirme y buscar venganza y hacer justicia por mi mano o pensar de qué manera me la va a pagar puedo hacer eso y alterar mi salud o puedo liberar perdón y como decía el mismo artículo traer la solución a mi problema traer la solución a mi vida lo que tú decidas va a tener una repercusión directa sobre tu salud ¿lo estamos entendiendo? ¿cuántos quieren vivir con la sanidad divina con la salud divina? entonces en tu mano está el 99% de vivir libre limpio en ese contenedor de gloria el perdón no es para que otro tenga la libertad el perdón o liberar perdón es para que tú vivas con un interior libre con un interior limpio la gente piensa que no voy a perdonar y así le voy a fastidiar no tú no vas a perdonar y tú te estás a ti mismo matando tú te estás a ti mismo encarcelando contaminando intoxicando tú estás haciendo un mal hacia tu propia vida porque tú no quieres perdonar pensando que el otro se va a fastidiar el perdón como os dije un día es como pensar como que yo me tomo el veneno esperando que muera el otro eso es la falta de perdón yo me tomo el veneno ese veneno cae en el contenedor de gloria que yo soy y estoy esperando a ver cuando el otro muere ese veneno pronto hará efecto en mi vida y la que voy a morir soy yo entonces recuerda que la falta de perdón es un cáncer en el alma que tarde o temprano manifestará con algún tipo de dolor o con alguna enfermedad se manifestará en el cuerpo y nos escandalizamos ¿verdad? cuando algún familiar alguna persona le han dado un diagnóstico de un cáncer de una metástasis de un cáncer terminal mira uno va con esas noticias a casa y se acaba la familia ese día es el día que tú querrías borrar en tu calendario ¿verdad? y hacemos cualquier cosa que nos pidan tomamos hasta tratamientos experimentales si hace falta pero yo quiero erradicar de mi vida de mi cuerpo ese cáncer quiero purgarlo quiero sacarlo y batallas mano a mano con los médicos para hacer todo lo que te dicen con tal de que tú vuelvas a quedar limpio ¿verdad? y que poca importancia le damos a ese cáncer a esa metástasis en nuestra alma que tiene finalmente la última palabra porque no es lo que el cuerpo tiene lo que te va a matar es lo que el alma percibe lo que se puede exteriorizar y matar porque tal vez ese cáncer que tú estás tratando en el cuerpo es producto de un alma devastada que tú no supiste purgar y limpiar entonces tendríamos que poner más atención a lo que llevamos dentro que a lo que se exterioriza afuera pero no tenemos estas enseñanzas entonces no ponemos atención pero la Biblia habla de Jesucristo de un Jesucristo que vino a sanar a los enfermos y habla de un Jesucristo que vino a sanar las almas de los suyos ¿dónde está esto? Lucas 4, 8 el Espíritu del Señor está sobre mí está hablando Jesús dice por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado ¿a qué había sido enviado el Señor? a sanar a los quebrantados de corazón ¿recordáis la enseñanza? ¿quiénes son estos quebrantados de corazón? la palabra original hablaba de esas personas que han sido quebradas rotas hechas pedazos maltratadas aplastadas despedazadas ¿dónde? en el alma y en Lucas dice Jesús ha venido a sanar a esas personas profundamente heridas a esas personas que están rotas a estas personas que les han devastado pero ¿sabes cuál es el secreto de todo esto? que Jesús no va a poder hacerlo si tú no le ayudas porque a diferencia de una sanidad física que Él puede sanar rápidamente la sanidad del alma muchas veces va ligada a la falta de perdón entonces Jesucristo no te va a obligar a perdonar como no te va a obligar a que le aceptes para salvación no Él te muestra el camino pero hay suficientes textos bíblicos como para entender que Él no te va a obligar que ha venido a sanarte el alma pero que tú tienes que colaborar y si tú no haces tu parte Él no va a poder porque Él escucha bien no te va a poder perdonar ¿cuántos recuerdan la historia donde un rey tiene dos siervos y entonces el rey a uno de sus siervos le perdonan una deuda tremenda y luego viene otro siervo que le debía a ese primer siervo perdonado y le dice perdóname por favor y le clama misericordia y este siervo malo le dice no te perdono ¿y qué hace el rey? se enfada con el siervo al que Él había perdonado ¿cómo que yo te perdono a ti toda la deuda y ahora tú al consiervo no le quieres perdonar? dice que se enfada y le entrega verdugos ¿sabes de qué habla esta historia? esta historia no es un cuento para leer a los niños en la noche esta historia habla de lo que Dios Padre ha hecho por ti tú tenías una deuda que jamás en tu vida como ese siervo jamás en tu vida hubieras podido pagar porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte entonces tú ni con toda una eternidad hubieras podido pagar pero vino el Rey de Reyes y Señor de Señores y dijo tranquilo mi hijo paga por ti tranquilo ¿y sabes qué sucede? que cuando ahora viene un hermano que te ofende ahora viene una hermana que te ha hecho mal incluso intencionadamente vamos a poner rizando el rizo te ha hecho una barbaridad y no se las has hecho tú a Dios entonces ahora viene alguien que te hace un destrozo y tú dices es que no le voy a perdonar y además justificas tu falta de perdón no le puedo perdonar mira lo que hizo ¿sabes? Dios puede mirar y decir ajá a mí me costó el hijo y ahora tú no vas a perdonar lo que te hizo yo te entrego a verdugos eso es lo que dice la Biblia mira lo que dice el Señor en Mateo 6 en la nueva traducción viviente del 14 al 15 si perdonas a los que pecan contra ti pecan contra ti hermano no pone un pecado chiquitito un pecado grandecito el pecado es pecado te puede te puede desde decir una mentira hacerte una traición o matarte un hijo pero él dice si perdonas a los que pecan contra ti tu Padre Celestial te perdonará a ti pero si te niegas a perdonar a los demás tu Padre no perdonará tus pecados ¿por qué vemos tantas personas que oramos por ellas que nos vienen a por sanidad a por liberación yo lo veo en las liberaciones mi equipo puede testificar que lo que más enfrentamos ahí ¿sabes lo que es? no es el demonio que te dice yo soy legión y no vas a poder contra mí te equivocas yo vengo en el nombre que sobre todo nombre arrodíllate no no es eso no es con el demonio al que le podemos decir da igual tu nombre ni me lo cuentes que te he dicho fuera no es con aquel demonio que te trae una carta y te dice yo estoy aquí porque este de aquí no perdono contra ese no solemos poder hacer nada lo único que hacemos es intentar hacer a la persona entender que ese verdugo lo está matando que ese verdugo lo está enfermando que ese verdugo lo está torturando y le tortura silenciosamente el alma pero que luego las manifestaciones se ven en la vida amargada oprimida con ansiedades atada pastillas y todo se terminaría todo con un libero perdón a este que me ofendió libero perdón a mi padre que abusó libero perdón a mi tío que me maltrató libero perdón a la hermana al hermano que me traicionó libero perdón a aquella hermana que se llevó mi herencia y me dejó pobre libero perdón y sabes en un segundo hemos visto liberaciones instantáneas que al principio yo solía contar verdad que yo en mi religiosidad decía pero a dónde va el demonio si todavía no he dicho en el nombre de Jesús fuera yo creía que yo tenía que decir la palabra mágica en el nombre de Jesús fuera y había liberaciones que la persona liberaba perdón y el demonio huía y yo quería volverlo de vuelta espérate que tengo que decir en el nombre de Jesús fuera sí pero para que tú veas el poder que hay en tu mano que no tienes que buscar nada de nadie que Cristo está en ti contenedor de la gloria de Dios y ese contenedor puede quedar limpio en un segundo porque Dios no puso una condición de ahora tienes que pasar por un proceso de limpieza no puso la condición de si tú perdonas yo te perdono y no me estoy refiriendo tampoco aquí al perdón que hay en Cristo expuesto para todas las naciones de la tierra y para toda la humanidad en la cruz no eso es una provisión que dejó Jesús para todos y cuando tú lo aceptas tú le aceptas como Señor y Salvador pero eso no quiere decir que luego pecas y no vas a tener una consecuencia de lo que pecaste tú vas a pecar y vas a volver a necesitar que Dios perdone ese pecado porque si no no vas a estar a cuentas con Dios no es que tú le dices Jesús quiero que seas mi Señor y mi Salvador y de pronto mañana comienzas a adulterar y aquel sacrificio de la cruz está sobre tu adulterio en tanto que tú digas perdóname y cambies de dirección porque si no sería creer en la predestinación ah bueno como un día yo le dije Jesús yo quiero que tú vengas a mi corazón ahora voy a adulterar voy a robar voy a mentir voy a vivir como quiero que total soy libre y soy feliz no no la Biblia dice no pisotes la gracia no la pisotees que a Cristo le ha costado su vida entonces caminemos de verdad de acuerdo al Señor porque muchas personas se presentan delante de Dios te amo te adoro y yo no voy a ponerme a juzgar si hay o no verdad en sus palabras pero la Biblia dice por sus frutos los conoceréis y tú no puedes amar a Dios decir yo te amo te amo y luego mirar mal al hermano y aborrecer a tu hermano y nacerte un odio en el corazón hacia tu hermano no eso no es amor tú no sabes lo que es el amor porque el amor es perdonar el amor es amar sin condición es amar de verdad entonces ajusta tu vida esto no es un juicio y una condenación esto es un síntoma que te estoy mostrando es la lucecita que Dios dice que indica en el motor de tu vida en el alma de tu vida hay algo que no va bien estoy mostrándote la luz que vas a hacer la vas a apagar o le vas a prestar oído le vas a prestar oído a sus síntomas porque todo lo que tú llevas dentro todas las acciones que tienes en la vida hablan de lo que tú llevas dentro las personas engreídas hablan de lo que llevan dentro las personas que siempre están murmurando siempre están con el juicio hablan de lo que tienen dentro una vez escuché que es que se miran en el espejo y como no les gusta entonces no les gusta lo que tienen alrededor no se gustan no se quieren a ellas mismas están juzgando todo el exterior la envidia los celos la contienda que tú llevas dentro se va a ver en el exterior personas con el ceño foncido la amargura se ve en el exterior los gritos la ira personas con ataques de ira no siempre le echamos la culpa al demonio necesito una liberación pero ¿por qué ese demonio entró? ¿qué hay en tu alma para que ese demonio tomara lugar? entonces no vayas a atacar al demonio el demonio ya saldrá cuando tú sanes tu interior vete a mirar ¿por qué estoy llena de ira? ¿por qué estos ataques de ira en mi vida? busca a Dios no quieras apagar la señal no quieras ahogar el grito de tu alma Dios está hablándote hoy hay gritos en el alma que tenéis que dar oído y lo primero que tenéis que hacer es aprender a escuchar el lenguaje de vuestra alma ¿qué está diciendo mi alma? David era alguien que entendía de esto alaba alma mía Jehová hablaba a su alma entendía que el motor de su vida era su alma y si el alma no está bien voy a pedir por favor los músicos si el alma no está bien tú no vas a ir bien entonces en tu vida puede haber muchas señales de lo que llevas en el alma préstales oído cuando veas alguna de estas señales debes detenerte detenerte y ponerte delante de Dios ¿qué está pasando conmigo? ¿por qué? ¿por qué estas adicciones? ¿por qué esta gula en mi vida? ¿por qué? ¿por qué este alcoholismo? ¿por qué estoy atada al cigarro? ¿por qué? ¿por qué estoy atada a pastillas para dormir? ¿por qué? ¿qué hay en mi alma que me ha llevado a eso? recordamos esta multinacional que decía que incluso las adicciones bueno no sé si te lo leí pero hablaba de eso comportamientos adictivos abusos y sustancias ¿por qué? porque tu alma está gritando y si no le das oído para darle la solución correcta entonces tú vas a hacer o vas a tirar mano de todo lo que hay en tu exterior de todo lo que la sociedad te ofrece ¿estás en depresión? yo te doy unas pastillas antidepresivas ¿y por qué no ir a la raíz de esa depresión para que esa depresión se vaya? ¿por qué no atacar la raíz en lugar de atacar las ramas? ¿qué está pasando? personas que celan que celan a sus esposos a sus esposas a las amistades que tienen de verdad relaciones tóxicas en lugar de intentar atrapar a la otra persona que solo sea para mí que no vaya más con nadie a tomar un café que no hable con nadie en lugar de tener esa dependencia de las personas ¿por qué no mirar qué pasa en mi alma? y ahora te voy a hablar también la otra parte de la que yo tuve que ser tratada esa independencia tan grande no necesito a nadie no necesito nada y os conté que con tres añitos yo le dije a mi madre si tú te mueres yo ya me buscaré la vida independencia que no viene de Dios pero ¿qué había en mi alma? ¿qué golpes había recibido en mi alma? en no ser amada porque era una niña y querían un niño en un montón de cosas que pueden golpearte pero hay que ir a la raíz para esterpear eso y mantener o intentar llevar adelante relaciones correctas porque si no nunca lo vas a conseguir y vas a caminar como ese coche que te está diciendo algo va mal algo va mal pero ¿cómo camina? ¿cómo camina? ¿y cuándo paramos? ¿cuándo tenemos el estrompón? mejor parar a tiempo y no llegar a estromparnos en la vida entonces hoy es un momento donde podríamos decirle al Señor quiero que me muestres ¿qué señales hay en mi vida? ¿qué está sucediendo en mi vida? muchos de vosotros ya sabéis si tenéis ataques de ira de pánico de ansiedad falta de perdón ya sabéis cuál es la situación entonces como David me negué a confesar y mi cuerpo se resintió ¿estás en ese versículo? o estás en el versículo de mientras me negué a confesar como mi cuerpo se resentía vengo a pedir perdón vengo a pedir ayuda vengo a decirte Dios mi condición vengo a pedir que el Espíritu Santo me ayude a salir de esta situación vengo delante de ti Señor tú decides tú decides yo quisiera orar por todas esas personas que quieren vivir el versículo donde dice mientras caí envejecieron mis huesos pero ya no más vengo a pedir perdón vengo a por una liberación vengo a por una sanidad vengo a por ti Señor si tú eres esa persona voy a pedir que pases al frente para poder orar y también quiero orar por las personas que están ahí detrás de cámara porque sé que hay muchas personas con articulaciones mal manguitos rotadores mal todo esto que yo he comentado artritis artrosis lo he comentado porque Dios sabe que es tu condición cáncer leucemia el útero es que el mal puede atraparte manifestándose de cualquier manera no tiene un patrón solo tiene el patrón de vomitar sobre ti su iniquidad su mal entonces yo vengo contra todo eso a purgarlo de tu alma si tú estás en la posición correcta decides perdonar o decides humillarte bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuera el tiempo en el nombre de Jesús Señor declaro que toda esta oscuridad toda esta iniquidad todo este mal es purgado del alma ahora del alma de todos esos hermanos que se han puesto en esa condición de mientras caí envejecieron mis huesos pero ya no más purgo en el nombre de Jesús todo esto Señor y ordeno sea vomitado expulsado del alma de mis hermanos porque tú Jesucristo has venido a sanar a los corazones quebrantados ahora esa unción sanadora venga sobre ellos Señor a reparar reparar todo aquello que el mal dañó que el pecado ocasionó en daño en fractura en dolor en enfermedad yo te pido Señor restaura repara restituye y trae salud divina toca los espíritus santos sana sana en el nombre de Jesús y declaro un hecho está porque Cristo dijo en la cruz consumado es la crema un moctanel sobre ti bien